Suerte, hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Perfecto, sí, seguimos de Por Flash con visitas. Hola, Pollo, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Hola, Raúl. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, gracias por venir acá de Por Flash. Y bueno, el Pollo lo conocemos con la amistad del padre de muchísimos años así del barrio municipal. Hoy me vine a esa Argentina con Raúl también. Hemos estado cubriendo los eventos, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es que ya este representante, este chico. Párate, Pollo, por favor, mirá. Mirá lo que es esta figura, mirá. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Se viene un nuevo desafío, Pollo. Contale a toda la gente de qué se trata. Hola, buenas noches para toda la audiencia. Acá estamos con Raúl, mi entrenador. Y bueno, esto venimos encaminándolo del año 2014. Así que estamos preparados para lo que se viene ahora la velada boxística del 9 de febrero a Campeonado Tuerto. Vamos a estar haciendo nuestra tercera pelea. Ya hace tres años que no peleamos a Campeonado Tuerto y la verdad que enfrentar a un rival experimentado como Guillermo Montero, de la cuna de campeones allá de nuestro máximo ídolo, quien fue en el boxeo, Carlos Monzón. Así que la verdad que va a ser una linda prueba para poder enfrentar a este rival, ¿no? Pollo, estuviste... La última pelea fue televisada, ¿no, Raúl? Más precisamente por qué canal que lo pudimos ver todos. Por Fox Sports. Fox Sports, ¿no? Fox Sports, sí. Bueno, Raúl, tenés una relación muy importante con un gran boxeador argentino que fue campeón del mundo. Contale a toda la audiencia. Sí, tenemos una buena conexión con el Chino Maidana, con la promotora. Y bueno, ahí estamos esperando que le dé más a una o dos peleas más y, bueno, volvemos de vuelta a la promotora. Y así ahora mismo con el promotor que vamos a hacer el festival ahora el 9 de febrero, está trabajando con la promotora del Chino Maidana. Y bueno, es un... Ellos, como dicen, son células que el Chino Maidana tiene y, bueno, lo manda para acá, para Venado Tuerto, así que nos ayude a hacer el evento este que vamos a hacer el día 9 de febrero, el boxeo profesional. ¿Dónde va a ser la cita? El boxeo va a ser en el Club Ciudad. Linda, linda instalaciones, ¿no? Está muy bueno. La verdad que la gente de ahí, del Club Ciudad, toda la gente del vicepresidente, todo. ¿Le puedo mandar un saludo? Sí, sí, sí. A Ronald Rackley, abrazo grande, Chichín. Hace muchos años que nos conocemos y está a cargo del club. No, buenísimo. Aparte a la gente de la municipalidad acá de Venado Tuerto, que nos hizo todo el... para que nosotros podamos hacerlo en el Club Ciudad. A Julio Heredia. Julito, abrazo. ¿Tú vos de vacaciones, Julito? ¿Volvió hoy en la URA? A nuestro señor Intendente, a Leonel Echarela y a Lizondo Enrico, que nos va a dar una mano también grande para que este festival profesional se haga Cambenado Tuerto. ¿Costo de la entrada y hasta cuándo tiene tiempo? Porque va a estar dividido por zona, para venir una zona de Rinsay, para venir popular. Contale a toda la gente, Barreto. No, hasta ahora se van a vender las... O sea, hicimos entradas populares, donde va a ser medio restringido por el tema de las sillas, todo eso, porque como no tiene tribuna, pero bueno, vamos a hacer las sillas, que van a ser unas 400 sillas, 500 sillas, más o menos entre 500 y 400 sillas. Para las primeras 500 entradas, la hicimos a 2.000 pesos y la está en la radio de nuestro amigo, que siempre nos ha apoyado, Juan de Dios. Juan de Dios, sí. Le mando un saludo, Juan de Dios, abrazo grande. Juan, que siempre da una mano a los chicos de bolsillo, siempre. Siempre le digo que nos ha dado, no solamente a Ledesma, sino a todos los chicos de gimnasio cuna de campeones, siempre está ahí al apoyo y cuando necesitamos una mano, ahí está Juan de Dios con nosotros. Pollo, ¿por qué le dijiste el boxeo? Y la verdad que desde chico lo veía yo siempre a Raúl, que cruzaba en su bicicletita con el bolsito y siempre me causó esa duda, siempre tuve a qué se dedicaba Raúl, lo veía, lo solía ver correr también y un día lo frené, lo frené, él se iba a entrenar y lo frené. Él creo que tenía una pelea, no sé si en Sao Paulo, Brasil, no sé en qué parte que tenía y yo era chico, no sé si tendría 9 años, 10, y lo frené. Le dije, Barreto, Barreto, ¿a qué se dedica usted? No, yo soy boxeador, hijo. Y yo puedo ser boxeador como usted, ¿viste? Le decía. Y lo molestaba, lo tuve mucho tiempo molestando hasta que, bueno, me abrió las puertas del gimnasio y la verdad que me heredó este deporte al cual lo llevo y lo amo con todo mi corazón. Qué lindo, qué lindo. Raúl, bueno, por suerte hoy, a través de todas esas personas que dijiste hoy, contar de un gimnasio realmente muy importante, con todo lo último, porque hubo aporte de la provincia donde ha entregado varios elementos. Y bueno, hoy está el gimnasio, ¿acordes, Raúl? La verdad que no tengo más que, como yo digo, más que palabra de agradecimiento con el gimnasio que tenemos, porque lo que pasa es que el gimnasio es un lugar de restauración para los chicos, porque hay varios pibes que están entrenando, que a lo mejor algunos han venido con algunos problemas o algo por el estilo, pero los chicos entrenan y el gimnasio es un lugar de contención donde nosotros no solamente se hace boxeo, sino también se entrena. Hay muchos que han venido a bajar de peso. Exacto. Otros que van por dejar el cigarrillo, otros porque tienen mucho estrés, hoy como está todo en la vida, está todo medio complicado, así que el gimnasio de boxeo para mí es un cable a tierra, siempre digo lo mismo, y los chicos vienen a entrenar y estamos ahí en la puerta abierta. Repetí, por favor, la dirección, dónde está ubicado, y todo aquello que quiere acercarse a tu gimnasio. El gimnasio está en López y Garbarino, ahí es, estamos ahí entrenando, bueno, estamos entrenando en el gimnasio cuando están compitiendo los boxeadores amateur y profesional, o sea, tengo varios chicos que son amateur, hay una gran pelea, que esta va a ser la de semifondo, una pelea que va a dar que hablar, que es la de Federico, el huracán en Lutiza. El huracán, le puedo mandar saludos, le pulsamos siempre, el huracán para vos, también ya vas a venir, el huracán, sí. Bueno, él va a pelear por el título de la Liga de la Estrella, con Agustín Cabaña, que es de Estaz Peralta, de Miguel Peralta, también cuando nosotros íbamos a hacer festival de boxeo, se habló para hacer el festival, Miguel fue uno de los primeros que me llamó para darme boxeadores, Sergio Loyola también, que me lo ofreció, Sergio, me lo estuvimos hablando y me ofreció a Javier Laspina, un chico que anda muy bien como boxeador amateur, él también va a ser uno de los boxeos amateur, y bueno, Federico Huracán en Lutiza va a pelear con el, ¿cómo es que se dice? El Team Jim Barreto contra Estaz Peralta. Estaz Peralta. Así que bueno, pero siempre digo lo mismo, los chicos se boxean arriba del ring y abajo del ring se hace una amistad. Seguramente. ¿Cuántas peleas va a estar incluida este espectáculo, para que la gente esté informada? Va a haber seis peleas amateur y la pelea del Nicolás Ledema, boxeador profesional, la pelea profesional. Profesional. Pollo, ¿cuánto tiempo te lleva este entrenamiento? Porque vemos a veces las redes sociales, ¿no? Y salís a correr muy temprano. Y me dijiste, ¿recién termino de entrenar? La verdad que sí, como decís vos, nosotros recién con Raúl terminamos de hacer los últimos trabajos, para ir puliendo lo que es toda la parte técnica. Y bueno, después es una rutina muy estricta y muy sacrificada, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, con Raúl nos levantamos entre 4 y media, 5 de la mañana, y le metemos entrenamiento hasta las 6 cuartos, 6 y media, corridas, de la mañana. Después de ahí, bueno, yo tengo mi trabajo, él tiene su trabajo, y nos encontramos las 4 y media de la tarde, donde yo ahí, él me acompaña y yo me voy al gimnasio de pesa, y ahí hago todo lo que es el trabajo de física. ¿En qué gimnasio va? En el gimnasio argentino. Mándale saludos. Gracias a Fabricio, a mi preparador físico del gimnasio argentino, así que vamos, Fabricio. ¿Dónde está ubicado el gimnasio argentino? En Brom y San Martín. San Martín, bien, bien, bien. Así quedamos bien con todo, ¿no? Sí, sí, un saludo. Porque todos tenemos una mano, apoyo. Así que, bueno, después de ahí, a las 7 de la tarde, recién nos vamos al gimnasio de boxeo, donde es cuna de campeones, y terminamos de finalizar el día como a esta hora. 9 y media, 10, todos los días, la rutina. La preparación, Barreto, es fundamental, ¿no? Y siempre el boxeo... La conducta, ¿no? No, o sea, eso es lo que yo siempre digo. Por eso, otra de las cosas que va a hacer Ledesma en este 20-24, va a pelear en cara a la carrera como boxeador profesional en la categoría ligero. Ahí está. ¿Hasta cuántos kilos? Son 63,500 kilos. Bien. Él estaba regalando muchos kilos en la categoría, estaba peleando con gente de Super Welters, Mediano, 72 kilos, 500, 74, hasta esos kilos. Muchos kilos daba en la ventana. Estaba tres categorías más arriba. Sí. Así que ahora, bueno, él decía que se sentía fuerte en esa categoría, teníamos unas discusiones, la última vez fue ahí en el hotel, que le dije que a mí no me gustaba que pelear en esa categoría, porque sufría yo, sufría él. Y, bueno, entonces, digo yo, decidimos, él me dice, bueno, voy a bajar a los 63,500 y voy a hacer toda mi carrera en el año 2024 en la categoría ligero, en la categoría de los 63,500. Así que, bueno, el pollo le dé matada en esa categoría hoy. Bien. Daba muchos kilos de ventaja, pollo. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué quería...? ¿Vos te sentías firme? O sea, me sentía bien, pero en el sentido que uno por ahí se tiene que chocar con la realidad. Claro. Para darte cuenta que estás haciendo las cosas mal, a veces tenés que chocarte con la realidad. Y Raúl, con su experiencia, siempre me lo decía, ¿viste? Y yo soy una persona que siempre digo, es así, es así, muero con la bota puesta, como quien dice, ¿viste? Y está mal, ¿viste? Porque, o sea, caigo perjudicado yo, caí él, mi familia, todos los seres queridos que me quieren, a través de algo que no es, ¿entendés? Que uno mismo se lo está buscando. Pollo, pero ese sacudón que te dio esa pelea, ¿no? Te sirvió para recapacitar y seguramente va a venir con mucha más fuerza porque sabés que en ese quilaje estás para dar mucho más. Sí, sí, la verdad que sí porque peleamos con los tres mejores boxeadores a nivel país, ¿no? Exacto. Campeones olímpicos, campeón internacional, futuros campeones mundiales. Sí. Y la verdad que están primero en el ranking argentino y, o sea, hasta donde llegamos y aguantamos es un logro muy importante, a pesar que soy tres categorías más chico, ¿no? O sea, ahora hoy en día me doy cuenta y digo, qué locura, ¿no? Porque lo que es el ser humano a veces es muy corjeado. Es cabeza dura, decir la verdad. Charly Castaño lo vio pelear y ni bien se bajó del ring, él que se bajó del ring. ¿Perdiso? Sí, por favor. ¿De qué estamos en vivo? Bueno, él pelea, ¿qué cree que se muere? ¿Qué cree? Él se bajó del ring y el Charly Castaño me llegó ahí al camarín y le dice, pibe, pero ¿qué categoría sos realmente? Decime, le digo, 63.500. Dice, si vos bajás a los 63.500, yo te lo puedo garantizar que hacé dos peleas o tres y sos campeón argentino. Son muy fuertes. Dice, ¿por qué regalar tantos? Y ahí dijo Charly Castaño, dice, el papá de Charly Castaño, el papá de Castaño. Dice, sos porfeo igual que mi hijo. Él quiere pelear la revancha con Charlo. Y si Charlo es un mediano y él es la categoría es tuya. Lo mismo, está regalando, pero son porfeados. Son porfeados. Y dice, la misma pelea que vos tenés con él, dice, la tengo yo con Brian. Claro, no quiere entender. Bien, entonces digo yo, mirá con quién te vino a decir que tenés que bajar la categoría a la categoría ligero. Bueno, ¿te hiciste caso, pollo, ahora? Sí, la verdad que sí. Me siento bien. Al principio, viste, es como todo. Bajar de kilo cuesta mucho. Tenés que sacrificarte, tenés que entrenar duro, comer sano. O sea, de por sí siempre comí sano, pero diminuir mucho en las clases de calorías, de comida, todo. Y eso lleva mucho gasto también. Sí, sí. Y también el cuidado es otro. Así que, la verdad que, bueno, no, muy contento. Ahora estamos más fuertes que nunca y, bueno, convocamos a toda la gente que el 9 de febrero se hagan presente que va a haber una muy buena pelea, de buen nivel. Así que, repetimos todo. El Club Ciudad, así en Luce con Ruta 8, en ese hermoso gimnasio que tiene, va a estar peleando acá. El representante de nuestra ciudad, el Pollo Lodesma, que realmente con pelea profesional y seguramente se van a venir mejores cosas. Raúl, ¿tenés todo el listado de boxeo que tiene la gente para ese fin de semana? No, no. O sea, tengo algunas peleas amateur, porque algunas peleas amateur que son las que por ahí cambian, se van cambiando, ¿no es cierto? Está Agustín Cabaña, que es de Santa Isabel, de Estás Peralta, la pelea de semifondo con el Federico del Huracán Alutiza. Después está Brian Gigena, de gimnasio mío de Cuna de Campeones, con Fernando Leverti, ese de los chicos de Ameguino. De Ameguino. Y hay varias peleas más que están armadas. Después está el pibe este de Sergio Loyola, ¿cómo es el apellido? Las Pinas. Las Pinas, Javier Las Pinas, un pibe ese que va a dar también una buena pelea, del pupilo de Sergio Loyola, que también me dijo que hoy me daba el tema del nombre del rival y todo. Así que eso lo hace Sergio. Exactamente. Bueno, chicos, están todos invitados, así que a través de Deport Flash seguramente vamos a estar ese fin de semana acompañándolos. Me gustaría que estés como siempre en todos los festivales. Vamos a estar apoyando lo que es tanto deporte como es el boxeo, que nos apasiona. El otro día hicimos un remember de aquellas peleas que me dicen, dice, ¿por qué no pones a Tyson? Ya vamos a poner a todos, ¿eh? Hay grandes peleas. Pollo, ¿qué pelea nos recomendás a vos que te gustó en la historia de boxeo? ¿Cuál fue la pelea que hiciste? La de Julio César Chávez con Tyler, el estado de Inés. Bien, esa es la pelea. Esa tremenda pelea, que la miren nomás. Que la miren. En tu caso... La mía, la de Rey Subalena con Tommy Herr. Tommy Herr, el destonsador de Detroit. Sí. El flaco alto. ¿Te acordás de esa pelea? Brazos largos. La de Rey Subalena la viste. Tres metros vos. Pero yo me vi todo. Yo le decía a toda la gente, yo la veía, lo veía a Galín de blanco y negro, porque tengo una idea, ¿no? En el Una Park cuando aparecía, me hizo acordar a lo que votó la Castro cuando estaba Galín lleno de sangre y sacó ese derechazo y lo tumbó. Yo me acuerdo de esas cosas increíbles. Eso también era una pelea buenísima, fue la de Castro. Sí, sí, bueno, dentro de todo me salen también muy lindas peleas y lo más importante es que también vamos a recordar esos momentos porque es el deporte, ¿no? Lo que seguramente los chicos, un momento como el automovilismo, como el fútbol, como cada uno de la disciplina, tienen un referente. Y bueno, ese referente pudo haber sido Monchón, vos recién lo nombraste, cada uno, pero se siente identificado. No sé si llega a ser como ídolo, pero sí, en la forma de moverse, de pegar y de salir, hay boxeadores que te llevaban a las cuerdas y vos decís, acá lo tengo, papá. Salían de las cuerdas pegándote, más difícil que cuando lo tenían mano a mano, ¿no? No, no, pasa, pasa eso. Son boxeadores que van trabajando sobre el error del rival. Exactamente. Vos podés, por la general, un boxeo en el primer round y después tenés que cambiar todo porque a medida como se van moviendo... Van cambiando, van cambiando. Y más en el profesionalismo y hoy, como yo le decía a Ledesma, por eso yo le decía de las categorías, porque hoy un 75 kilos quiere pelear en 69, entonces, o sea, hay médicos, hay nutricionistas como él, que él va también a nutricionista, al doctor Comé, al doctor... Martín Ibañez. Martín Ibañez. Bien, bien que lo nombrás, Martín Ibañez. Amigo, Martín Ibañez. Martín Ibañez, que es el médico, el nutricionista de nosotros, de cuna de campeones, y lo ha ayudado a muchos de los chicos del boxeo, que va a bajar de peso y a dar la categoría sin preocuparse. Así que, y él está con ese tema, con el tema de la nutrición y todo eso. Así que, bueno chicos, echa la invitación, allí estaremos. Pollo, las cámaras son tuyas, saluda a quien quiera. Bueno, un saludo grande para toda la audiencia y, bueno, agradecerle de corazón por siempre hacerle un aguante desde el inicio, así que nos convocamos a todos y también un saludo grande para toda mi familia, mis amigos y todos mis seres queridos, que Dios los bendiga siempre y, bueno, agradecerte a vos también por el espacio que nos brinda siempre. Y, bueno, agradecido. Pollo, gracias por venir. Raúl, ahí está, las cámaras son tuyas. Bueno, también lo mismo, muchas gracias a toda la gente que nos ha dado una mano, a todos los chicos que, a los promotores de acá de Venado Tuerto, tanto como a Sergio Loyola, como a Miguel Peralta, que me dieron los boxeadores para hacer las peleas. Y, bueno, invitar a la gente que van a, no se van a arrepentir de todas las peleas, tanto como a Mater, como boxeadores profesionales, van a salir todas de día. Y, bueno, mandarle la invitación a toda la gente, a toda la gente. ¿Qué se hace aquí? A mi familia también, que me hace el aguante, a mi mujer, a mis hijos, que me dan el agua, llevo tarde o no llevo tarde, ellas me están siempre ahí haciendo al pie el cañón. Exactamente, es un sacrificio no solamente de uno, sino también de toda su familia y sus seres queridos. Chicos, gracias. No, gracias, gracias a vos, Adrián. Y gracias a vos, Adrián. No, gracias, nosotros nos vamos a la torta gordita, seguimos con más, después Flash, porque tenemos muchas cosas para contarles. Llegó a Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash, Venado Visión, Avenida Casey 245, teléfono 03462, 421620, 421602. Flash.